Bueno, seis y media pasadita. Les decía hace un ratito que teníamos visita aquí en los estudios de Radio Universidad. Estamos en compañía de Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, bueno, legislador también, hombre del gremio de los gráficos, hombre de... ¿Hinche Huracán, no? No, de Boca. Ah, de Boca. ¿Quién era el Boca? De Huracán Altamira. Altamira. Ah, ahí está. Alguno era el que le pregunté una vez, me dijo, Hinche Huracán, y ya me agarró un poco de... Ya te quedó, claro, ahí quedaste. Yo soy hinchazo a Lorentz. Un gozo cuervo. Imagínate. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. Bien, ante todo mi solidaridad con los trabajadores de los cinco gremios aeronautas. Qué lío, ¿no? Mirá, si la cláusula gatillo no la cumple el Estado, que en este caso es el patrón, ¿quién tiene la responsabilidad? Porque es una cláusula que va, digamos, atrasada para compensar inflación. En segundo lugar, hoy el presidente Macri dijo que han volado por los aires los costos de aerolíneas, reconociendo que en realidad son los responsables. Por eso la empresa no dio la cara. Como dice el propio cronista de ustedes, muy bien, la empresa no da la cara. Porque, claro, tiene responsabilidad. Ahora, ¿quién es el responsable del aumento de los combustibles? ¿El trabajador de aerolíneas? Los usuarios, ¿quién es el responsable del problema de los costos que han estallado en aerolíneas? Sí, desregular el precio de los combustibles, devaluar la moneda. Pagarle a las empresas el doble y hasta el triple, depende del caso del precio internacional en boca de pozo, tanto del petróleo como del gas. ¿Quién es el responsable? No, evidentemente, claro, son decisiones que ellos mismos... Claro, la variable de ajustes en la clase trabajadora, saludamos el espíritu de lucha de los compañeros, así tenemos que reaccionar todos de conjunto, porque el salario en la Argentina está hundido. Y no es verdad que ganen todos 200 mil pesos. Bueno, eso es otro bolazo de este, yo no quise criticar ahí al pasajero. Algunos sí, por ahí, un jerárquico, un piloto de muchos años, pero un maletero no creo que gane... No, la zafata tampoco, el administrativo tampoco. No, la gente dice cosas absurdas. Y por otra parte, el impuesto a las ganancias no sale, adiós, el presidente Macri había prometido eliminarlo, y ahora lo pagan más de 2 millones de argentinos. Más que antes, ¿no? Más gente que antes, un poco menos, pero más gente que antes. Y bueno, y a medida que ahora no suben los mínimos no imponibles, con semejante inflación y todo lo demás... Hoy escuchaba uno de los dirigentes, creo que de APLA, el de Gremio de los Pilotos, que decía que atrás de esto hay una clara intención privatizadora por parte del gobierno. ¿Sospechas que hay algo de eso? Es una especie de poner en crisis, como han hecho en los 90, ¿no? Poner en crisis las empresas para que la gente se enoje, desfinanciarlas y permitir así el ingreso de capitales privados. Ya tuvo Macri una crisis con Isela Constantini. Se fue. Nunca ha aclarado exactamente qué pasó. Se llevaba bien con los trabajadores. Claro, lógico. Y bueno, entonces voló. Puede haber acá perfectamente una idea parecida al papel que jugó este Ensoro en YPF. Anarquizar una empresa, endeudarla, vaciarla. No venía ocurriendo con Aerolíneas. En realidad las cuentas de Aerolíneas están mejorando mucho. Y ha subido desde el 2012 hasta acá de 6 millones de pasajeros a 14 millones de pasajeros. Y es una línea que une el país. Tiene una función que no la van a cumplir los low cost. Ellos están en el negocio de estos low cost, flexibilización laboral. Es parte del gran problema argentino. Esto viene bien porque en este momento el debate del día también es el bonito este, el bonotrucho de 2.500 pesos en noviembre y 2.500 en enero. Ojo, 5.000 uno dice, bueno, 2.500 en enero, donde vas a tener la inflación de octubre, de noviembre, de diciembre, te comiste la guinada, te comiste todo. Y es una platita en negro por única vez cuando hemos tenido una devaluación del 110% y una inflación prevista entre el 48 y el 50. Y que encima no se sabe bien si se va a pagar porque ya los industriales dijeron, momentito, que nosotros también estamos en crisis. Sí, el bono está en crisis. Ya el bono está en crisis. Lo único que ha servido para que todo el colaboracionismo sindical de la CGT levante el paro. Que primero iba a ser un paro activo, algo que nosotros hemos colocado en la agenda nacional. La verdad, desde la izquierda, los que venimos hablando de paro de 36 horas. ¿Por qué? Para unir el reclamo de todo el movimiento obrero. Porque vos hoy tenés el bolonque de Aerolínea, ayer tenés los metalúrgicos, nos cortan por pedacitos, hay gremios que están paralizados. ¿Cómo luchar por tu salario en un gremio que está cerrando la fábrica? Como ocurre ahora con Hacienda Rosario, Alpargatas del Chaco, Paquetán Chivilco. Vos viste lo que es, una masacre. Es decir, tenemos que tener una acción de conjunto. Y nuestro planteo del paro activo nacional de 36 horas es lo que puede permitir una movilización de tipo histórica para derrotar toda la política económica. Ahora es curioso, cuando la dirigencia gremial tradicional, la CGT, algunos dirigentes, parecía como que empezaban a tener ganas de ponerse los pantalones y defender a la gente. Ahora pasa esta comedia del bono, ¿no? Esta cuestión que no se sabe bien si fue un apriete del gobierno o una bomba de humo para desactivar una posible medida de fuerza o qué, pero resulta que de nuevo en crisis la representación sindical tradicional. Absolutamente. No, es una cosa de gran alcance. Porque si vos promovés el arbitraje del Estado en materia de salario, estás atentando contra el instituto de la paritaria, que es la negociación colectiva. Esto tiene una importancia enorme. Si vos ves que en Brasil se ha implementado una reforma laboral tipo siglo XIX y que ahora Bolsonaro viene por más, vas a tener la presión en Argentina de la Unión Industrial y todas las cámaras y dicen, mira, en Brasil tenemos estos costos así, no hay más contratos colectivos, son individuales, no podemos competir. Y así siguen hundiendo a los trabajadores de todos los países que no por eso encuentran una salida. Porque, ¿no? Al propio Donald Trump, en el lugar llamado a ser el único triunfador de la guerra comercial internacional, que es el emisor de la moneda, la nación más potente, la primera economía del mundo. El gendarme del mundo, claro. El gendarme del mundo. Miralo por donde lo quiera, acaba de perder la Cámara de Diputados. Entonces, en la descarga de la ofensiva de la crisis capitalista sobre los trabajadores domina el mundo. Y creo que es lo que ha llevado, bueno, al propio Macri, a pesar de todas las recortes y ajustes, en su tercer año a un gobierno prácticamente acabado. Recién nombrabas a Bolsonaro. Y Argentina, un país quebrado. Recién nombrabas a Bolsonaro, ¿no? ¿Qué nos espera a nosotros como vecinos, como socios históricos de Brasil? ¿Y qué le espera a la región, donde aparece ahora un nuevo viento de derecha que parece que va a arrasar con todos los derechos de los trabajadores, de las minorías, de los marginados? Sí, es un aspecto del problema, lo comentábamos recién, es una presión a la baja en todos los planos. Refuerza las tendencias xenófobas aquí. Ya ves un pacto Macri-Pichetto para agravar el código penal en un sentido represivo y en un sentido anti-inmigratorio. Es interesante. Es decir, que ya tenemos presente, antes que asuma Bolsonaro, movidas del gobierno Macri, que tiene una tendencia bolsonarita interna que podríamos personalizarla en Bullrich. No obstante lo cual, son diferencias de un régimen y otro. Macri, para tomar un rumbo como el de Bolsonaro, estallaría la alianza Cambie, veríamos muchas crisis. Y por otra parte, el pueblo argentino no está en el cuadro de desmoralización que está el de Brasil. Este es un aspecto. Ahora, va a haber muchas contradicciones. Bolsonaro pintó nacionalista y dos meses antes cerró con... Puso un Chicago Boy, cerró con la bolsa de valores de San Pablo y lo pasó a apoyar toda la clase capitalista y el capital internacional en Brasil. Una gran plaza del mundo y de América Latina. Ahora, de nacionalista no tiene nada. Entonces, puede tener un eje con Donald Trump en el discurso anti-migrante, anti-trabajador, anti-obrero, represivo, pero Donald Trump no busca socios, busca súbditos. ¿Y qué pasa? Ya tiene el primer quilombo. Porque Guedes dijo, no me importa el Mercosur. Bueno, la Federación de Industriales dice, no, pero tenemos que mantener el acuerdo de automotriz. El Mercosur nunca fue gran cosa, pero es un acuerdo de integración automotriz. Eso ya impacta muy fuertemente en la Argentina. Vos sabés que fuera de la soja, que es otro problema que va a tener Bolsonaro, la exportación argentina industrial es sobre todo automotriz, es sobre todo a Brasil, en primer lugar, y tiene que ver con la integración automotriz. Ahí tiene un primer lío, después tiene un lío con la Fuerza Aérea porque quiere privatizar 200.000 millones de dólares en grandes compañías, en Braher, la continuidad de la privatización de Petrobras, Electrobras, y ya choca con la Fuerza Aérea que no quiere largar la fábrica de aviones. Bueno, Bolsonaro pasará por muchas crisis. Yo creo que la contribución más importante que podemos hacer en la Argentina es derrotar a Macri, derrotar a la FMI, derrotar a Macri, a todos sus socios políticos que le están votando las leyes en el Congreso, a los gobernadores que pactan con Macri, y bueno, el Partido Obrero es Teneza, hoy voy a explicarlo, vamos por una Asamblea Popular Constituyente, con poder político, basada en el voto popular, frente a un gobierno que está liquidado. Entonces, no esperemos al 2020 para que nos encuentre derrotados, aniquilados como nación, endeudados sin posibilidad de salir, enfrentemos hoy este plan económico. Este es el reclamo de intervención de las organizaciones obreras y populares y dotamos de una perspectiva política que es la de una constituyente. Reorganizar el país sobre otras bases. Nosotros tenemos un programa para proponer, con el petróleo, con la minería, con el comercio exterior, con la banca, el ahorro nacional, si lo vamos a dejar en Lelica al 70 o lo vamos a volcar para industrializar el país. Queremos discutirlo. Porque esto ya está claro que no va a ningún lado y además no hay nada más antidemocrático. Discutimos con el kirchnerismo, con todos. Primero que en ninguna ala del peronismo quiere romper con el fondo ni no pagar la deuda. Esto es así, Cristina Kirchner, lo demostró en su gobierno y Néstor Kirchner también. Pero además nos dicen... Bueno, la diferencia, te interrumpo, es que pagaron la deuda y nunca más le fueron a pedir plata. Al FMI, pero le pagaron puntualmente. Pero después le fueron a pagar la deuda al Club de París, empezaron la negociación con los buitres para pagarle lo mismo que el canje, le indemnizaron a Repsol que se había robado YPF. Quiero decir, en la crisis de todos estos gobiernos, no solo el kirchnerismo, de Lula, del kirchnerismo, de todo lo demás, finalmente al no tomar las medidas de fondo, se abrió paso a la derecha. Vos tenés un momento de la crisis capitalista que os vas contra los intereses centrales que aniquilan nuestras naciones en favor de los trabajadores y desde el punto de vista de los trabajadores vos ellos te aniquilan a vos. Y está ocurriendo en toda América Latina. Entonces nosotros en ese punto discutimos el problema de esperar que Macri termine el mandato, porque este debate también lo tenemos con el peronismo. No, Macri tiene que terminar el mandato. Cambiemos el modelo en el 2020. No nos parece democrático, porque Macri no dijo en las elecciones que iba a robarle a los jubilados. No dijo que iba a devaluar 110%. No dijo que íbamos a tener un plan del FMI. Si decía todo esto, ¿vos creés que ganaba octubre? No, pero claro que no. Ahora, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué plantean ustedes? La Asamblea Popular Constituyente, ¿no? Que se convoque una constituyente que tenga poder político. No solo porque uno está acostumbrado a veces a Asamblea Constituyente que hacen como el Pacto de Olivo, reformamos un poquito algún sistema político. Nosotros decimos una refundación económica y social del país en vistas a la crisis que tenemos. Somos con Turquía la noticia mundial. Somos un país quebrado. ¿Vos sabés que acaban de bajarle la nota? La agencia Fitch. Sí. Le acaba de bajar la nota argentina. Negativo le puso. Negativo. Quiere decir que estamos al borde del default. Lo cual es obvio. ¿Por qué? Porque en el presupuesto este que no debe votarle el peronismo ni en el Senado ni debió votárselo en diputados, estaba incluida en el punto 53 la cláusula de reestructuración de deuda, pero a confesión de partes, relevo de pruebas. Quiere decir que el propio gobierno, aún con el crédito, que es el más grande de la historia del FMI, está pensando que podemos caer en el default. ¿Te quedás un ratito antes de la actividad? Estaba por dar una charla a Néstor Pitrola aquí en la universidad, hablando de estos temas, de la coyuntura, obviamente, pero vamos a tener un ratito más después de la tanda. Vamos a hablar de la cuestión electoral, si te parece, del armado de la izquierda. Lo que vos preguntes. Lo que viene. Acá aceptamos todos los rebotes. Bárbaro. Bueno, faltan 10 para las 19. A las 7 está prevista la charla de Néstor Pitrola aquí en el aula 603. Los esperamos a todos, igual si llegan 7 y cuarto. Es por culpa nuestra. Si llega tarde, el Néstor Pitrola es por culpa nuestra. Y encima me voy a tomar un café. No, porque acá no me invitaron un café. Debo decirlo, es un estudio fantástico, los periodistas son fantásticos. Sí, pero te tienen la boca seca. No, no, me dieron una copa de agua fresca, tengo que reconocerlo. No se le niega a nadie el agua fresca. Exactamente. Bueno, ahora le decimos a las chicas a ver si te arriman algo. Bueno, muchas fuerzas. No, lo dije en broma. Dejá a las chicas en paz. No, para acá no tomamos la broma. Dejá a las chicas en paz. No, no, la producción. Ya salieron corrientes. Mirá qué arborotados que están todos ahí. Muchas fuerzas, te decía, ya se están armando y empezando ya a preparar el escenario electoral de 2019. ¿Cómo se está preparando la izquierda? ¿Qué es lo que están empezando a hacer? Ya a un año, ¿no? De las elecciones. Pero bueno, estamos en un fin de año donde está todo alborotado y hay que empezar ya a trabajar, ¿no? Claro, a un año es en este cuadro que la gente no llega a fin de mes, que tiene el temor de perder el trabajo, con una educación en derrumbe, escuelas que en Moreno no arrancan. Es decir, suena espantoso al oído popular y la gente tiene razón, aquellos que están enfocados en el alineamiento electoral y todo lo demás. Y hay una crisis política. El presidente Macri no tiene reasegurada su reelección, anunció su reelección en Washington, lo cual es lo peor que te puede pasar en este país, anunciarlo en Washington. Y bueno, tuvo una crisis interna, Carrió le atacó a dos ministros, a la Bullrich y a Garabano, a uno le pidió juicio político. La Unión Cívica Radical salió a hacerse la cocorita contra el aumento de tarifa, que igual fue un curro porque dejaron pasar el 50%, ¿viste? Volvieron atrás con la cuotita, pero dejaron pasar el 50%. Es decir, tiene una crisis interna, es un presidente debilitado. Eso lo tiene que tomar en cuenta el movimiento obrero, el movimiento popular nos parece muy importante. Ahora, el peronismo, no le va mucho mejor, hay adelanto en 17 provincias ya confirmado. Es decir, que todo el mundo adelanta, ¿por qué? Porque no está garantizada la reelección de Macri y tampoco está garantizado el relevo por el lado del peronismo. Entonces, dice, yo cuido mi quinta. Ahora, nosotros en este escenario intervenimos, estoy en una campaña de actos fantástica en todo el país, estuve el viernes en Córdoba, antes de ayer en Bahía Blanca, Romina del Plastro en Mendoza, antes estuve en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Bueno, estamos recorriendo el país. Y antes del fin de año recorremos todo el país y buena parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Vos me decís preelectoral? No, sí, no. El Frente de Izquierda interviene en esta crisis con propuestas para el trabajador que está luchando, para el estudiante, porque ha habido también grandes luchas de estudiantes, a todos, la lucha de la mujer, que tuvo un revés, pero ha sido probablemente el movimiento más importante del año, creo, con toda seguridad. Intervenir ahora en la crisis y después eso nos va a posicionar para la intervención electoral. Es decir, intervenir hoy en los realineamientos políticos, haciendo frente a esta situación desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Cómo explicás este fenómeno que ocurre con la izquierda? Porque mucha gente a veces, con justa razón, dice, bueno, la izquierda le va muy bien en las comisiones internas, en las elecciones, en los gremios, pero cuando tiene que dar el salto, el gran salto a nivel nacional, siempre queda ahí. Como, con una buena elección, mete dos o tres diputados, pero nunca tienen como... Te voy a dar una contestación medio brutal. Que este derrumbe de Macri no termina en un Bolsonaro, sino en un gobierno de los trabajadores como el que promueve el frente de izquierda. Claro, tiene un sentido, porque el voto a Bolsonaro vino después que tres meses antes ganaba Lula. Es el descontento. Ganaba Lula. Lo meten en cana. Pim, pim, pa, pu, la crisis política. El establishment marcó a Alckmin, que no lo quería votar nadie. Pim, pim, ganó Bolsonaro. Lo que pasa es que esas crisis siempre salieron para la derecha. Bueno, entonces nosotros luchamos para que la crisis, de pronto, en los grandes giros políticos que plantea la situación mundial, salga por izquierda. Que está garantizado que salga para derecha, no lo acepto, porque ganó López Obrador en México, porque el martes en Estados Unidos sufrió un revés. Donald Trump perdió el control de la Cámara de Diputados. No fue tan grande la ola azul como podría haberse previsto, pero el tipo perdió la Cámara de Diputados. Y es interesante el fenómeno de que las grandes ganadoras, y digo las porque la mayoría son mujeres y hasta muchachas de 29 años, como la de Nueva York, que han ganado con discursos sobre el problema del salario, el problema de inmigración, el problema de la salud. Es decir, dentro del propio Partido Demócrata, todo un ala que llaman socialista. Es socialdemócrata, no es nuestra izquierda, pero vos tenés esa tendencia a la polarización. Con lo cual yo no descarto un gran salto político del frente de izquierda en la próxima etapa. En algunas de las últimas marchas que hubo, convocadas por la CTA, por Moyano y demás, ustedes también estuvieron, con sus consignas, con su bandera, pero también se aplicaron. No hay chance de que se sumen a un gran armado opositor si la intención es que Macri desaparezca de la faz política de Argentina. Digo, la izquierda no tiene en el horizonte hacer un gran armado con sus propuestas y con su modo de entender la cuestión. El problema es que el gran armado es con la propuesta de ellos, no con la nuestra. Este es el punto. Históricamente, cuando las izquierdas se han metido en un frente con los partidos dominantes, históricos, de la clase capitalista, vos sos la pata izquierdita para apoyar un gobierno de ellos. De ellos. Acá el problema es si gobierna Techín, si gobierna Benito Rollo, si gobierna la Ford, si gobierna la minera, si gobierna el capital financiero, gobernamos los trabajadores. Nosotros vemos otra grieta, no la de Macri, anti-Macri. ¿Y quién es anti-Macri? ¿Pichetto es anti-Macri? ¿Ultubey es anti-Macri? No, ellos justamente no. Es Chiaretti, es anti-Macri. Y si querés, te digo, Alicia Kirchner aplicó en Santa Cruz el peor de los ajustes de toda la provincia. 8% de aumento en el 2017 y 13% en el 2018. Es decir, vos tenés un régimen de Estado y que tiene un contenido social, que es un contenido capitalista. Yo por eso, ahora, si vamos a la Cámara de Diputados, vamos a la calle, las organizaciones obreras, estamos con nuestra bandera, ahí sí. Vamos a la Cámara de Diputados, donde sea, en una Cámara de Diputados provincial, en un Consejo Deliberante, vamos y discutimos, voltear un tarifazo, ahí me tenés, siempre nos tenés. En las causas populares no fallamos en una. Ahora vos fijate, el único gobernador peronista que no firmó el pacto fiscal del robo a los jubilados, ¿quién fue? Rodríguez Sá. Sus cuatro diputados, ¿qué hicieron ahora? Dieron coro y votaron. Es decir... Enojado está el gobernador. Bueno, ¿qué querés que te diga? Los diputados lo puso él, es un movimiento político, ahora se peleó con el hermano, es un chiste. Es decir, gobiernan, cambiaron por 380 millones para cuatro municipios, el presupuesto del FMI y tenía este presupuesto pero no se cumple. Dice, bueno, tanto lío por un dibujo, ojo, primero es una guía de ataque a los trabajadores. En segundo lugar, si esta vez no salía el presupuesto, golpeábamos todo el acuerdo con el fondo. Era muy importante. Estuvo un contenido político que nunca tuvo un presupuesto. Pocas veces, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la justicia? Parece que se convirtió hace un tiempo en un actor principal de la política, ¿no? El juez que dice, sí, este no, bueno, Brasil es el caso más claro y Argentina, hay que ver cómo sigue la novela de los cuadernos, de toda esta cuestión. Bueno, el mensalado, el lavallato, el cuaderno gay, muestran la corrupción de una clase capitalista. Ojo, para mí, los funcionarios corruptos, que por supuesto los subo, el 70% de los diputados de Brasil están procesados, son responsables, pero la clase capitalista no es víctima, es victimaria, porque se han enriquecido saqueando el Estado y por lo tanto a los contribuyentes, a los consumidores, al pueblo. Esta es la primera... Lo que pasa es que capitalista no es estructuralmente corrupto, digamos, exactamente. No, no, es la primera reflexión. Segundo tema, el manipulito italiano terminó en Berlusconi. Mirá, mira, Néstor, perdona, mirá. No, no te puedo. No, yo hago un chiste, me están trayendo un cortadito, que lo sepan todos los oyentes, un café fantástico. El manipulito italiano terminó, muchas gracias compañera, terminó en Berlusconi, y el juez Moro terminó en Bolsonaro, y ahora Moro es ministro futuro de Bolsonaro. La verdad que si lo hubiera escrito un guionista hay que darle el premio. Claro, dice, no, mirá, cómo, cómo, no puede ser. Este guión es ficción. Como después ponerlo a Bonadio, ¿no? De ministro. Exactamente. De ministro de justicia. Y bueno, ya se debe estar preparando. Claro. Ya se debe estar preparando, no te quepa ninguna duda. Entonces, la justicia no es independiente, es una justicia de régimen, de clase. Nosotros promovemos transicionalmente la elección de los jueces por el voto popular. ¿Es factible eso? Sí, lógico, todo es factible. Pero ¿y cómo lo implementás? En otro régimen, ¿no? Tenemos, por eso digo, el tema de la asamblea constituyente es fundacional, es separación de iglesia, del Estado. Requiere un cambio de constitución, no una refrescada, sino un cambio, una nueva constitución. Por supuesto. Cuando decís, para nosotros sería un tránsito hacia un gobierno de trabajadores. Es una refundación del país. Es una idea de fondo. Pero si vos mirás, lo de Bolsonaro es muy grave. Que sea con el voto popular es todavía más grave. Finalmente Hitler fue votado. Sí. Mussolini entró a Italia con la Gran Marcha, ¿no? Es decir, son regímenes que tuvieron apoyo popular para armar a la clase media contra los trabajadores, contra los judíos, contra todo lo demás. Bolsonaro no tiene hoy esa condición, pero lo pretende. Y tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es un gobierno virtualmente cívico-militar, porque es una camarilla militar que ha copado a las instituciones. Y que viene de dos hechos golpistas. La destitución de Dilma y la cárcel de Lula que fueron hechos golpistas. Una justicia que siguió órdenes militares. Bueno, hasta hace poco los gobiernos autoritarios entraban a la fuerza tirando tiros, ahora entran por los votos. Con el voto. Y eso los hace más peligrosos. Eso es lo que hablábamos la vez pasada, que acá en el programa intentábamos entender qué es lo que pasa por la cabeza de la gente. Está bien que están los medios de comunicación que hacen su esfuerzo por guiar las mentalidades de los votantes, pero nosotros siempre decimos tiran semilla, pero hay una tierra fértila y hay gente que está apoyando la xenofobia, estoy hablando de Brasil y estoy hablando también de la Argentina. ¿Qué es lo que sucede con la gente que es capaz de votar en detrimento de sus intereses? Eso ocurre por un proceso de descomposición del sistema político. Es decir, hubo 12 años de gobierno del PT y la responsabilidad del PT en el ascenso de la derecha es enorme. Si vos mirás el caso del Glavallato, lo que refleja es eso. Y estaba centrado, eso está impulsado desde el Departamento de Justicia norteamericano, pero terminó afectando a los propios golpistas porque Temer apareció también como parte de la corrupción y abarcó al PSDB, al PSD, al MDB, a los partidos históricos de la clase capitalista de Brasil. Bolsonaro surge como resultado de la debacle de todo el régimen, de todo el régimen. Y eso tiene mucho que ver. Es decir, no, no... Y cuando surgió el fascismo, también surgió de la descomposición de regímenes, de colaboración de clase previo que no dieron salida a la situación. La gente desesperada puede apoyar una salida fascista. Hay que combatirla, hay que plantear, organizarnos en otros términos y hay que mostrarle que están votando como vos bien dijiste, contra sus propios intereses. Por supuesto que sí. Por un lado sí. Y por otro lado votan un racista los afrodescendientes. Los afrodescendientes. Ya pasó con Donald Trump. Pero acá hemos visto en Brasil también movimientos de mujeres importantísimos peleando por derechos, pero también hay una gran parte de la sociedad que evidentemente terminan siendo mayoría que no está de acuerdo con esos reclamos. Sí, ahora... La salida de la gente a apoyar medidas xenófobas tanto en Brasil como en Argentina es increíble. Hay que combatirlo, por eso decía... ¿Se puede revertir eso? Sí, si lo derrotamos a Macri por izquierda le damos un empujón en Brasil a toda la clase trabajadora que tiene su gran historia y vos lo dijiste muy bien. Hubo movimientos de lucha en el 2013 antes del mundial. Las mujeres salieron contra Bolsonaro. Pasó un fenómeno parecido a Estados Unidos a Norteamérica, bien digo. Vos viste que cuando sube Donald Trump se produjo una irrupción del movimiento de mujeres. por su carácter misógino. Sí. Y las mujeres han sido clave en esta derrota en la mayoría de los estados porque, ojo, los demócratas ganaron por 9 millones de votos y los que motorizaron eso no son el ala de Hillary Clinton sino el ala de Bernie Sanders hablando de lo que viene ocurriendo en Estados Unidos. Acá hay un gran movimiento de mujeres que superó al PT. ¿Sabías? El LNAU no fue impulsado por el PT. La táctica de ADAT fue hagamos un acuerdo de la fuerza democrática entre comillas para los que me están viendo por streaming. La fuerza democrática ¿quién era? La vieja fuerza de la corrupción capitalista de Brasil. No es la vía la vía de la movilización popular hay que romper con toda esa corrupción pero claro hay que ir contra los intereses que vienen gobernando en nuestro país hace 40 o 50 años desde que salimos de las dictaduras militares. Néstor te referiste varias veces a derrotar a Macri. Sí. No está claro si va a ser el candidato por supuesto ayer la gobernadora María Eugenia Vidal en televisión dijo que seguramente no iba a ser la candidata a presidente pero hay un sector dentro de Cambiemos que le pide también a María Eugenia Vidal que pueda ser una posible candidata a presidenta. ¿Por qué pensás que vos que has recorrido muchísimo la provincia de Buenos Aires ¿por qué pensás que ella mantiene una buena imagen o por lo menos mejor que la del presidente y que en algunos representantes le cambiemos? Mirá los últimos sondeos que vi la dan en caída libre desde un lugar más arriba en caída libre también como Macri. Ahora yo creo que cuando nosotros decimos derrotar a Macri es derrotarlo ahora como presidente no de candidato 2019 nosotros queremos derrotar el plan del FMI esto lo digo con toda claridad ahora yo creo que ella renuncia a la candidatura para sostener a un Macri que está con Pulmotor esta renuncia a la candidatura de Vidal que puede ser reversible el año que viene ven ven que con Macri pierden primero se van a entrar a bajar del barco todos los punteros radicales de todo tipo Monzó ya es uno que está casi bajado del barco casi Chamasa le tiró la caña le dijo si le tiró la caña ojalá podamos sumar claro y hay varios que han dicho que se va él mismo dijo en el 2019 me voy lo cual es absurdo anunciarlo un año y medio antes después se quedó con la crisis bueno y Carrió tiene también muchas ganas de irse me parece Carrió choca todo el tiempo pero Carrió es de la embajada norteamericana eso va a depender de otros designios esto lo digo con toda claridad se lo he dicho en el recinto a ella al cual va muy poco en general cada vez que se lo digo no estaba esto es así pero ha tenido fuerte choque con la propia Carrió por supuesto y fíjate el último es interesante todo es muy instructivo estamos viendo la corrupción capitalista a cielo abierto no este porque ella cuando encara contra Garabano es porque tres altos funcionarios de la AFIP habían descubierto el compromiso de IEXA en una empresa fantasma para ocultar una coima con uno de los casos Odebrecht es brutal limpiaron a tres funcionarios para defender la empresa presidencial entonces yo creo que hay que derrotarlo a Macri ahora y el pueblo argentino abre otra ruta ahora bueno si llegamos a las elecciones el frente de izquierda va a tratar de agrupar fuertemente una alternativa de los trabajadores a la crisis ¿por qué decís si llegamos a las elecciones? ¿crees que hay chance de no llegar? bueno por supuesto si están hablando de un posible default ellos mismos que te dicen reestructuración de deuda una situación de cesación de pago acaba con Macri acaba con Macri te voy a hacer dos preguntas terribles la mandan los oyentes una es jugada y la otra es peor bueno lo lindo es que la mandan los oyentes empezamos me metí el viejo truco mira acá dice coso de cerca vas a ser candidato el año que viene seguro lo que no sea que aguatero soy un militante ya fuiste legislador diputado y no me fue mal como candidato a senador contra Cristina Kirchner y Vidal la verdadera medio millón de votos le ganamos al PJ metimos dos diputados entre ellas a la matancera Romina del Plata acá en Matanza le fue muy bien si matamos le fue muy bien si le ganamos al PJ no es poca cosa al sello PJ al sello PJ al randazo este voy a hacer a lo que decida el frente de izquierda eso está muy lejos todavía no tenemos el menor debate en el punto y la otra pregunta que es peor todavía ¿cómo le va a ir a boca el sábado? mirá creo que como venimos de de punto venimos de punto venimos de punto porque nos vienen ganando partido decisivo yo creo que el que viene más de punto en general es el que sale la semifinal la sorteó mejor Boca que River esto es objetivo seamos objetivos su poder de gol veneto que vuelve tenemos unas buenas cartas no digo que tengamos todo asegurado tranquilo porque River te voy a confesar viene jugando bien pero el potencial de Boca es realmente explosivo así que estoy muy confiado y acá un oyente me dice mirá que malo que dice ves que tenían un punto en común Pitrol y Macri y bueno Néstor gracias por la visita recordamos los que estén por acá y quieren participar de la charla aula 613 603 603 sobre actualidad coyuntura política el disparador es Bolsonaro América Latina Argentina de hoy bueno gracias nuevamente por la visita te dejamos para que vayas a cumplir con el compromiso y cuando quieras estamos aquí para charlar un rato gracias a ustedes mucho éxito en estas nuevas instalaciones Néstor Pitrola dirigente del Partido Obrero del Frente de Izquierda ha pasado por todo de vuelta bueno linda charla hemos pasado por varios temas de la actualidad incluso por la final de la Copa Libertadores ahora la tanda o las noticias que hacemos porque nos pasamos a largo tanda vamos de 18 a 20 no se nos usa para nada en el regreso en el regreso todo de vuelta